Hola, muy buenas noches damas y caballeros, el día de hoy nos encontramos en Arena GDL Me encuentro el día de hoy con Máscara Sagrada Junior ¿Cómo te sientes el día de hoy después de esta lucha que desafortunadamente ganaron a la mala? Pues mira, es algo que yo no me esperaba Yo pensé que Macabre tenía recursos Y así como se ve que era campeón, pensé que tenía recursos para ganarlo bien en medio del ring Como él había dicho, pero lo vuelvo a repetir Ahora ya veo Macabre cómo ganas tus campeonatos Eso no es ser campeón, eso es ganarlos a la mala Pero lo vuelvo a repetir Yo te voy a enseñar cómo se gana un campeonato en medio del ring Porque en la revancha yo te voy a ganar en medio del ring Así es, estamos escuchando que se va a dar la revancha Esperemos que sea ahora sí la buena, que traigas la victoria, que tengas ese cinturón Ahora sí, en tus manos, ¿se podrá dar también la lucha Máscara Contra Cabellera? Pues mira, yo por mí estoy dispuesto a apostar la Máscara Es cuestión de que Macabre quiera Y es más, aunque no quieras, te voy a acorralar hasta que aceptes No sé cómo, pero te voy a acorralar para que tú solito aceptes el reto ¿Puedes compartir un poquito de esa rivalidad que tienes con Fishman? Otro que está en la lista, Fishman, también si estás viendo esta entrevista Fishman, te voy a acabar, igual que Macabre Pero de ti quiero tu máscara Así es que cuídate también Porque de verdad, de verdad, te voy a acorralar también El día de hoy, pues, desafortunadamente no se dio un resultado bueno Pero quizás para tu próxima lucha, salgas victorioso Estaremos viendo las sorpresas que nos esté dando Máscara Sagrada Junior Y pues, de antemano, yo soy Joni Martínez, Máscara Sagrada Gracias por estos momentos que nos regalas Y por estar con nosotros en Lucha Libre Seleconce No, al contrario, muchas gracias a ustedes Y de verdad, se los agradezco mucho Cuídense, Dios los bendiga Y de verdad, cómo me gustaría que el promotor de la arena Guadalajara Trajera a Fishman Y que pusiera a Fishman y Macabre contra mí De verdad, yo sé que va a ser una lucha muy difícil para mí Pero con la motivación de este público Sé que voy a salir adelante Sería un perfecto triangular a morir Así es, muchas gracias Yo soy Joni Martínez Y esto es Lucha Libre Seleconce Y esto es Lucha Libre